Hablando de Tlaquiltenango, mire, las lluvias afectaron diferentes comunidades. El presidente municipal, Carlos Franco, confirmó que hubo inundaciones en diferentes poblaciones alejadas del municipio. Dijo que en Xicatlacotla, hace unos días, la fuerte crecida sorprendió, recordará usted, cuando empezaron a crecer mucho los ríos, empezaron a desbordar ríos y barrancas. Bueno, pues allá inundó corrales y casas. La Dirección de Producción Civil y el sistema DIF censó cinco viviendas con daños que ya dijo se están tratando de atender, sobre todo en la pérdida de muebles. También hace 20 días, comentó el alcalde, en la comunidad de Ajuchitlán, las lluvias ocasionaron que se desbordaran las barrancas. Una de ellas cruza por ese poblado y afectó más de seis vados que dan acceso a esa comunidad. Estamos esperando que bajen las lluvias para que se puedan reconstruir. Se rompieron varios vados y hasta deslaves hubo en tramos carreteros. En Huizazla, el lugar más afectado fue el balneario Los Cascabeles, que se inundó. Y es que dijo el presidente que algunas de sus chapoteaderos, sus alberquitas, están muy cerca del río y, en consecuencia, crece el río, pues se metió ahí a las albercas. También a la primaria de ese lugar. Bueno, pues mencionó que tres ríos cruzan por el municipio, el Cuautla, el Yautepec y el Amacuzac. De ahí, pues, que todo este temporal lluvioso intenso que tuvimos hace unos días, bueno, pues haya ocasionado estas afectaciones. Y se dio a conocer algo muy interesante. Dijo que la gobernadora Margarita González, en Ajuchitlán, se comprometió que para que cuando se inunde, no se queden incomunicadas las poblaciones, va a construir una nueva carretera que irá de Ajuchitlán a Santiopan. Y en casos, para que cuando se vuelvan a dañar los caminos o el agua crezca, más bien los, pues sí, el agua en los lugares donde escurre, pues pueda impedir el tránsito, bueno, pues se pueda dar vuelta por Santiopan y se pueda bajar por Huautla. Son cinco o seis kilómetros que comprometió la gobernadora y que se espera pronto empiece a construir. Y ahí están las imágenes de las afectaciones. También la Celerino Manzanares, se espantaron, está creciendo el río, ya algunos sacaron sus cosas. En fin, así se vivió este temporal en Tlaquiltenango.